Y estar aquí con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el que llevamos buena relación, sobre todo en este tema, bueno, también en salud, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la seguridad, no nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Porque en este tema, como decía el presidente, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas, podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento, porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio, el inicio del gobierno fue muy duro en materia de seguridad, vivimos momentos difíciles en estos tres años en los que siempre ha habido una respuesta positiva a nuestros planteamientos y pues simplemente expresarle al señor presidente que vamos a seguir trabajando con todo lo que tengamos, con nuestro mejor esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda, no sé si lo comento, simplemente decir que pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al magisterio, maestras y maestros, en la vacunación, el refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron. La respuesta del presidente fue positiva, para iniciar con los adultos mayores que están dentro del magisterio y poner en un segundo momento como prioridad, en la medida que se vaya avanzando con el grupo de adultos mayores, que es lo más importante en este momento, poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa, lo cual agradecemos la receptividad a nuestro planteamiento y la sensibilidad para poder atender este tema.